Llegamos hoy con mucha gente esperando, así que contentos, operando a full y tratando que todavía me quedan unos turnos para hacer. Bueno, mascotas de todo tipo vemos. Sí, más que nada perras y gatas, pero también operamos gatos y perros machos. ¿Van a estar con el quirófano en el centro? ¿Es así? Sí, la semana que viene no, la otra, el 9 y el 11 vamos a estar frente al correo. ¿Cuál es la idea? Más que nada que la gente también se informe de que existe esta unidad. Que sepan que está el quirófano móvil, que está funcionando, que nos estamos acercando a todos los puntos de la ciudad, para que todos tengan la posibilidad de acercar su mascota para que esté castrada y poder controlar la población canina y felina. ¿Qué es el costo esto? Sale 40 pesos, que es el costo de la patente, que con la patente esa se incluye el antiparasitario y la vacuna de la rabia. Doctora, ¿desde que está funcionando el quirófano móvil la gente se ha acercado más? ¿Hay una mejor respuesta? Sí, se ha acercado mucho también allá a Zoonosis, estamos esperando muchísimo. Hay mayor concientización en la población. O sea, al principio, yo ya hace tres años que estoy en el área, encontramos mucho choque con la gente que decía, no, yo no lo quiero castrar, yo no lo quiero castrar, ¿por qué pobrecito? Y ahora ya viene la gente, no, lo tengo que castrar, lo tengo que castrar. Porque no le provoca nada al animal y hace que cada animal tenga una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.